Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro canal de Hogar TV y disfrutando de nuestro programa de gastronomía que vamos a desrealizar el día de hoy. A continuación vamos a elaborar una ensalada muy conocida por muchas personas y muy fácil de preparar para compartir en nuestra familia, que es una famosa ensalada ranchera. Mi nombre es Eduardo Rencón, soy el propietario de Gastronomía al Bolsillo, empresa dedicada a todo el sector de catering especializado, eventos sociales, familiares y empresariales. Contáctenos por favor a nuestras redes sociales y nuestro número telefónico. A continuación los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Para la elaboración de nuestra ensalada ranchera vamos a seguir un procedimiento muy fácil. Resulta que en el tema de las lechugas o cuando nuestras ensaladas llevan dos o tres características diferentes en cuanto a este tipo de vegetales podemos generar unos cortes que sean muy prolijuos el uno con el otro pero que al mismo tiempo hagan armonía en nuestro plato. Por lo tanto, esta lechuga, que es lo que llamamos nosotros la lechuga crespa, es la que es más vistosa en nuestro plato, es la que nos da más movimiento en la estructura de la ensalada. Por lo tanto, podemos conservarla fácilmente dentro del montaje como una hoja decorativa, pero muy probablemente nuestros comensales jamás la van a ingerir. Por lo tanto, yo siempre sugiero arrancar la parte del tallo posterior y empezar a trocear nuestra lechuga. Troceémosla en pedazos grandes, en una estructura fuerte y que esté totalmente crujiente para que podamos disfrutarla en nuestro paladar. De la siguiente manera. Ya tenemos una estructura amplia en nuestra preparación. Por lo tanto, podemos adicionar una segunda verdura que nos va a proporcionar otro color y otras características en nuestra ensalada. Démosla en unos trozos de las mismas características, pero un poco más pequeños. Esto solamente nos está dando la estructura de la ensalada. Solamente nos está dando ese volumen para que se vea realmente atractiva a nuestro paladar. Es un concepto 100% de vistosidad. Yo creo que con esa cantidad es más que suficiente. Podemos simplemente incorporarlas de tal manera en que se vea la relación de unos con el otro. Vamos a esparcir un poco nuestras salchichas, de tal manera que nos den una forma, un color, una estructura sin llegar a desbaratar las características de volumen que queremos para nuestra ensalada. Nuestra carne desmechada. Vamos a estructurarla. Vamos a cumplir nuestro protocolo de diferentes colores, sabores y texturas con una mazorca tierna. Vamos a salar. Un poco de pimienta para intensificar nuestros sabores. Tomamos nuestro jamón. Lo mismo. Con esa cantidad es más que suficiente. Tomamos el tomate, eliminamos su semilla. Hacemos un corte muy pequeño, es 100% decorativo. Nuestra ensalada ya está suficiente voluptuosa. Lo que necesitamos es darle tonalidades para que se vea más atractiva y más vistosa. Recuerden que este tomate también lo pueden reemplazar o le pueden también adicionar algunos trozos de pimentón. Tiene color nuestra ensalada, ¿verdad? Se ve muy, muy atractiva. Y vamos a decorarla con un poco de tocineta ahumada. Este proceso de tocineta simplemente es montar sobre una plancha totalmente caliente y dejar que ella crocante durante algunos minutos. me encanta la tocineta vamos a colocársela absolutamente tú y nuestro toque final un delicioso guacamole para disfrutar. Para disfrutar. esta oportunidad tenemos una deliciosa ensalada para compartir en familia. Eduardo Rencon es mi nombre y hasta una siguiente oportunidad gastronomía al bolsillo de mi empresa visítenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!